Bueno, hemos finalizado la actividad con los estudiantes acá en el Estadio de San Ramón el día de hoy en esta celebración de la segunda marcha por La Paz y nos encontramos con uno de los marchantes que nos visita. Cuéntenos su nombre, de dónde viene y un poquito sobre esta actividad. Mi nombre es Pedro Arrojo, yo soy profesor en la Universidad de Zaragoza, profesor de Economía y vengo desde España. Zaragoza es la ciudad que hay a mitad de camino entre Madrid y Barcelona. Bueno, entré en la marcha en México y voy a seguirla durante mes y medio, acompañar hasta Lima, hasta Madrid. Ya desde allá me entré con la nueva España. La marcha dura más de cinco meses, atravesando casi 100 países. Y la idea es poner un mensaje, primero recoger el testimonio de la gente de cada lugar en todo lo que son los problemas que tienen que ver con conflictos, problemas, guerras o violencias de muchos tipos. problemas ambientales, todo el problema del cambio climático, problemas de la violencia, por ejemplo, como la violencia machista, los hombres contra las mujeres. Todos estos son temas que se llevan junto a otros grandes temas, como por ejemplo el que se acabe de firmar lo que es el tratado de prohibición de armas nucleares. Hay 15.000 armas nucleares en el mundo, que podrían destruir la vida de la humanidad en 60 meses. Y que aunque no se empleen de momento esas armas, se pueden emplear, pero ya se gasta cada año 150.000 millones de dólares. Con ese dinero se podría acabar con el hambre, se podría dar educación a todo el mundo, incluidas las comunidades más necesitadas, los problemas de sanidad, etc. Por lo tanto, esta marcha lo que hace es retomar testimonio de la gente como hemos hecho acá. Los niños nos dieron una lección a los mayores, son los que van a heredar este mundo difícil que hemos dejado, les dejamos una mala herencia. Recoger testimonio, que vamos a reunir a nivel de todo el mundo, y luego también reivindicar entre todos lo que es necesidad de todos y todos, que es que Naciones Unidas se forman en el plan y puedan cumplir su misión de desterrar la guerra como posibilidad siquiera. La guerra nunca es solución de nada y que se acabe de firmar ese tratado de prohibición de armas nucleares para que no tengamos en riesgo la vida entera de la humanidad. Junto a todo eso, derechos humanos, luchas entre el tratamiento, luchas entre la discriminación y la presión contra el tercero. Bueno, y es que usted viene con otros compañeros también de otros lugares del mundo. Tal vez por acá nos puede presentar alguno más que nos pueda brindar un poquito de información. Nos lo presenta usted. Aquí tenemos un amigo chileno. ¿Aquel? De Chile. Tanto conflicto en Chile. Sí, entonces Sudamérica, Latinoamérica en general. Bueno, cuéntenos un poquito su nombre y qué pensar sobre todos los acontecimientos que se viven hoy. Tanta información que impresiona desde Chile, sobre todo hoy en relación a esta marcha, esta marcha por la paz y la no violencia. Bueno, mi nombre es Raúl Acejo, chileno. Ahora vengo haciendo un recorrido desde México, empezando por, después, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Llegamos noche acá a Costa Rica. Vamos a participar en el foro que está organizando aquí, Mundo Sin Guerra y Sin Violencia. Nosotros andamos tratando de transmitir este sentimiento, ¿no? De paz y, como usted bien dice, tanta situación de violencia que hay hoy día en el mundo, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Que ha empezado Ecuador, Chile, Bolivia, ahora Colombia, en todo Centroamérica, ¿no? Lo que nosotros esperamos con todas estas acciones que la gente pueda tomar conciencia y manifestarse de una manera no violenta, ¿no? Que es el método que nosotros ponemos en práctica y que todos estos conflictos y estas protestas puedan desembocar en algo positivo para la gente, como humanistas. Eso es lo que siempre priorizamos al ser humano. Bueno, invitar a la gente a dar seguimiento a estos marchantes que se encuentran ahora en ruta hacia dónde después de acá. Bueno, de aquí entiendo la marcha sigue a Panamá este fin de semana y después ya entra a Sudamérica, empezando por Colombia el día 3 de diciembre y ahí siguiendo por todos los países de Sudamérica. Excelente. Vamos a tratar de conversar con otros de los compañeros. Tal vez usted nos pueda introducir a algún otro de los compañeros. Sí, vamos de Italia, el amigo italiano. Ah, de Italia. Alemán. Ok, ok. Vamos a seguirlo por acá. Mientras vamos conociendo un poco a los compañeros marchantes que son los que hacen por acá. Tal vez su nombre, de dónde viene, por qué es importante esta actividad, esta segunda marcha por la paz y la no violencia. Sí, claramente. Mi nombre es Sandro, Sandro Ciani, soy de Italia, pero he trabajado en Alemania 11 años también y fui muy orgulloso de participar en la primera marcha mundial. Y fui aquí, no en Salamón, más en San José. Y Costa Rica es un país que tengo en mi corazón porque dos temas, seis en el estado, que son muy, muy, muy importantes por el mundo de los gigantes. Gracias. 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 Hay varios países, diferentes países que se quieren ver el tipo de tratado. Cuando el tratado tiene 50 países, la cantidad de tratados de tratado, el IPC, etc. ¿Cuál es la totalidad de los países que deben estar? ¿Cuántos? 50. 50. Para que queden bien. 50. ¿Cuántos faltan? 50. Hay un gran avance. Esos 7. Se puede lograr. Es importante. y antes de la tirada del presidente presidente, una esperanza, que es un gran esfuerzo, y entonces estamos marchando a la segunda marcha mundial para la paz y la violencia, con el diseño de esperanza de la violencia. Excelente, excelente. Bueno, tal vez nos puedan presentar al otro compañero. Que también viene en la marcha con ustedes. Que viene de Santiago. Ok, ok. Queríamos conversar también con otro de los participantes de esta marcha, que nos cuente su nombre, de dónde viene, y por qué es importante para usted el participar de esta segunda marcha mundial por la paz y la violencia. Mira, yo soy Juan Gómez, vengo de Santiago, de Chile. Chile. Duele Chile. Claro, que ha estado bastante violento últimamente Chile. Y bueno, con el tema de las marchas, probablemente yo empecé a trabajar este tema de la violencia y del desarme más bien, porque mi especialidad es más bien el tema del control de las armas. Yo empecé trabajando en las medidas nacionales en este tema. Logramos en el 2013 un tratado para regular el comercio de las armas en el mundo, que es Naciones Unidas. Y posteriormente, en lo que es el tema de las armas y de la marcha misma, estuvimos haciendo el año pasado la primera marcha sudamericana con la paz y la violencia. que nos recorrió, por supuesto, todos los países sudamericanos, incluyó Chile. Y tuvimos, esto es una actividad en diversas partes, un ingreso, una entidad al día. Estuvimos haciendo trabajo en un colegio, no solo ha sido la gran logia de Chile. Y ahora estamos empeñados en esta segunda marcha, que por supuesto, cada vez cayó en este tipo. Porque precisamente ahora se está necesitando más, porque ha habido, no sé si afortunadamente o no, pero de todas maneras, para que se produzca con, tal vez más pasta que se ha producido. Porque han estado en estallidos violentos en Chile, en estallidos violentos, en Ecuador, en Bolivia, en Perú o algo también. Entonces, pero lo que pasa es que han tenido una explosión más bien violenta que pacífica. Entonces, no sé si esos fenómenos, esos procesos hay que conducirlos de forma distinta para que agarren un cauce que vaya por la no violencia y que evite las explosiones violentas que dañan a las mismas personas que quieren los cambios. A las mismas personas que quieren los cambios, son sederas, afectadas por la violencia, son golpeados. Piénsame que por violencia se nos usa mucha muerte. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar y dar a conocer una forma de trabajo, una forma de lucha, una forma de trabajar socialmente, en el que no sea necesario, digamos, el despliegue de la fuerza, de la agresividad, de esa falta de respeto hacia el adversario, sino que se conduzca de otra forma. Entonces, como Gandhi nos enseñara, o Arti Lourdes, que nos enseñara, hace mucha, creo que es nuestra principal desafía. Excelente. Tal vez, Don Giovanni, para las personas que están viendo este video, ya hemos compartido con los marchantes, ustedes se encuentran acá en una mesa para compartir un poquito el pensamiento, todas las personas que colaboraron acá con lo del dron, la actividad con los niños, con la escuela. Pero, Don Giovanni, para las personas que ven el video, de acá, ¿hacia dónde se dirigen ellos? ¿Cómo pueden participar otras personas en otros lugares de actividades acá en Costa Rica? ¿Solamente van a estar acá? Sí, gracias. Bueno, primero que nada, agradecerle al Comité Promotor, al equipo Promotor, en San Ramón, que organizó esto, darle también reconocimiento a alguien que no está hoy aquí, por un tema personal, se le murió la hermana, y fue una señora que se movió muchas cosas, se llamaba Diana Roxana Cedeño, y estuvo desde siempre cogiendo todo esto, ¿verdad? Y bueno, y a ustedes como equipo Promotor, que es la primera ciudad en Costa Rica, que prácticamente nosotros desde San José, nos hicimos nada más que cosas muy básicas, pero ustedes hicieron todo, aprendieron a hacer los símbolos, todo, bueno, entonces, mi reconocimiento a San Ramón, que hizo posible esta actividad, que quiso recibir a los marchantes, que dijeron, muchas ciudades en Costa Rica dijeron, cuando nosotros como equipo organizador de Costa Rica, dijimos que iba a venir la marcha, muchas ciudades dijeron, sí, que pase aquí, que pase aquí, y la marcha se hace con iniciativas, nosotros vamos, los marchantes van donde hay una iniciativa, entonces decíamos, no, claro, vamos, si ustedes tienen una iniciativa, los apoyamos, muchas dijeron, que iban a hacerlo, y solamente vamos, realmente, y Santa Cruz, de Guanacaste, hasta el momento son los que han hecho esto, entonces, ese reconocimiento, ¿verdad?, para este gran pueblo, ¿verdad?, y primero que nada eso, y bueno, también a todas las plataformas de apoyo que han tenido los señores de la municipalidad, la gente, hubo mucha gente que hiciste los músicos en su organización, ¿verdad?, Instituto Nectandra. Nectandra también apoyó la gente de la UCR, de la sede regional, y otros vínculos que se están formando, gracias a todo esto que se formó, ¿verdad?, o sea, que se dio, entonces, van a quedar esas relaciones, vamos a seguir trabajando, nosotros desde acá, desde Costa Rica, con San Ramón, para ir haciendo muchas cosas más, vamos a celebrar el día que llegue la marcha, de vuelta a España, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, otra vez vamos a hacer la celebración, aquí en San Ramón también, vamos a coordinar eso, y bueno, luego de acá, lo que sigue es el Foro Internacional por la Paz y la No Violencia, es el primer foro internacional que hace la marcha, alrededor de los temas de la paz y la no violencia, aquí en San José de Costa Rica, va a ser a partir de mañana, el miércoles va a iniciar a las 10 de la mañana, y hasta las 7 y media de la noche, ¿en dónde? En el edificio cooperativo, en San Pedro de Montes de Ocas, detrás del Món San Pedro, donde vamos a tener actividades, siempre con todos estos temas, y estamos trabajando el tema de la violencia, de la violencia, de la violencia, de la violencia, de las mujeres comunes, como decíamos antes, vamos a hacer algún cambio, el tema de la violencia ambiental, Pedro, luego vamos a dar una charla, el tema de todas las problemáticas en Latinoamérica, que también queremos desde acá, en Latinoamérica buscar algún puente, para iniciar alguna posible salida, digamos hacia todo lo que se está dando, y bueno, hay variedad de temas, el tema de la espiritualidad y la no violencia, también, que vienen los amigos de Saúl a presentar, y hay una cantidad de actividades, que hay un programa que se puede ver, bueno, en la página de la marcha, www.dawormarch.org, y también en la página de Facebook, de Costa Rica, segunda marcha mundial Costa Rica, ahí también, entonces, vamos a tener jueves, miércoles y jueves, desde las 10, hasta las 7 y 30, en el edificio cooperativo, en San José, detrás del Mall San Pedro, y vamos a tener el viernes, para cerrar una marcha por San José, que es exclusiva de la marcha mundial, o sea, es como que la pequeña marcha de Costa Rica, unida a la marcha mundial, que va a ser saliendo del edificio, de Correos, de Costa Rica, en San José, a las 9 de la mañana, y yendo hacia el marzo de la soledad, y van a estar ahí, instituciones del Ministerio de Educación Pública, del Ministerio de Paz, de la Municipalidad de San José, de la Municipalidad de Montes de Oca, y otras organizaciones, que se han sumado a este llamado, que hace la marcha mundial, para la mayorencia. Excelente, entonces, ahí queda la invitación, para todos aquellos que estén, el día de hoy, viendo este video, con los participantes de esta marcha, la segunda marcha mundial, por la paz y la no violencia, en la que participaron instituciones, tan importantes, como ya las mencionadas, la UCR, la Fundación Netandra, y también, las municipalidades, invitarles, a que participen esta semana, de las actividades, que ha mencionado Giovanni, y estaremos pasando más información, en cuanto podamos, sobre estas fotografías, que fueron tomadas hoy, acá en San Ramón.